Buenas a todos, ¿cómo están ahí? Mi nombre es Ramiro, este es mi canal. En mi canal hablamos de cine y hoy toca hablar de otra película del 2021. En este caso me voy a referir a Ghostbusters Afterlife o Casas Fantasmas, el legado. ¿De qué estamos hablando con esta película? Obviamente es una más en la franquicia de los Casas Fantasmas. El tema es que si ustedes recuerdan, de Casas Fantasmas conocemos principalmente esta película, que es una de las mejores comedias que se han hecho en Hollywood y posiblemente en el cine entero, en el universo. Dirigida por Ivan Reitman en su momento, con un elenco devenido casi entero de Saturday Night Live, de aquel momento como Bill Murray, como Dan Aykrod y como Harold Ramis. Ernie Hudson se sumaba a la historia, estaba Rick Moranis, estaba Sigourney Weaver, tenía un elenco bastante bueno. Y trataba básicamente de estos científicos barra gente rara, que empezaron a combatir fenómenos paranormales en Manhattan. Y de la nada, bueno, se volvían como una sensación de la noche a la mañana, pero lo que tenía era que es una comedia, básicamente. Es una comedia que no demora en nada en arrancar. O sea, digamos, a los 10 minutos, creo que a los 20 minutos ya estaban los tipos ya con los Proton Packs, cazando fantasmas por todos lados, Slimmers, ¿se acuerdan que aparecía? Esta película fue un éxito y llevó a que Hollywood, en aquel momento, empezara con el tema de intentar arrancar una franquicia con esto. Y ahí tuvimos, y ahí vamos a arrancar un poco la review, como siempre ven ahí, vamos a arrancar sin spoiler. Voy a arrancar una especie de introducción al tema, para que vean de qué va esto, por qué le voy a dedicar una reseña especial a esto. Porque la verdad que ustedes dirán, casas fantasmas, y van a empezar a ver algunos ejemplos ahí, van a decir, what? La cuestión es que después de la original, vino la secuela con el mismo equipo de la primera, con el mismo director, y fue un fiasco. Yo me acuerdo que la secuela es muy mala, yo la vi una sola vez hace mucho tiempo y me pareció mala. Pasó el tiempo, y vino una especie de reinicio, y se incorporó esta cosa que pasaba últimamente mucho, con muchas franquicias de Hollywood, donde se toma una propiedad, una EP, una propiedad intelectual, y se la cambia. Le hacemos un cambio de género, le hacemos un cambio de etnia, y presentamos Ghostbusters con cuatro mujeres. La película no le fue muy bien que digamos, la crítica la apoyó, la gente le dio la espalda. Yo de esta película tengo una experiencia muy particular, vi diez minutos y no la vi más, no la quise ver más. El humor me parece absolutamente insoportable, pero bueno. Después de esto, un poco antes incluso, tuvimos un videojuego, el videojuego que hay que ver ahí en la imagen, que es Ghostbusters Video Game, que supone que era la tercera parte de Casas Fantasmas, que nunca salió. Porque ustedes saben que después hubo una pelea entre Bill Murray y Dan Aykroyd, una pelea por derechos, Columbia Pictures, nunca supo qué hacer, porque obviamente después vino esta especie de reinicio, que fue un fiasco, esta que dirigía por Paul Feig, justamente estaba Kirk Hemsworth, que les conté recién. Entonces la cuestión es que pasó el tiempo y veíamos que Ghostbusters no podía arrancar como franquicia. Tuvo en el medio una serie animada, que yo era muy fanático, yo la veía mucho de chico, los Casas Fantasmas. Había otro que era unos Casas Fantasmas, ¿se acuerdan con el Mono? Este que era una especie de grupo, que no eran los verdaderos, por eso estaban The Real Ghostbusters y los otros. Que no tenían nada que ver uno con el otro. Yo tenía un cruce con los cómics de la serie. La cuestión es que llegamos a 2021 y después de mucho tiempo tenemos por fin una secuela más de Ghostbusters. Con el llamativo detalle, que esta sí es buena. Esta película la dirige, está Iván Reitman involucrado nuevamente, y está Jason Reitman, que es el hijo de Iván Reitman, que dirige acá. Iván Reitman produce y colabora mucho con el guión. De hecho acá regresa mucho el elenco de las películas viejas. Pero no voy a adentrarme mucho más porque sería ya un territorio spoilero. Bueno, la cuestión es que llegamos a 2021, como les decía, y tenemos la nueva Casas Fantasmas. Nueva vieja. ¿Por qué nueva vieja? Y acá van a ver algunas imágenes y voy a decir por qué están estas tres películas acá. Durante mucho tiempo Hollywood, como yo les decía hace un rato, el Casas Fantasmas es un buen ejemplo de cómo las franquicias han ido cambiando en el sistema del cine, ¿no? Black Buster, porque a Ghost Buster 2016 le aplicaron esta cosa, ¿no? De cambiar el género y presentar cuatro mujeres haciendo esto. Contar la misma historia con otros ingredientes. Y por mucho tiempo Hollywood no encontraba o no encontró esta cosa exitosa en el sentido de equilibrar dinero con calidad de la película. Pues acá vemos, por ejemplo, Star Wars, El Despertar de la Fuerza, o The Force Awakens, o Jurassic World, o Creed, que son diferentes ejemplos de franquicias de mucho tiempo, cuyas secuelas no fueron buenas en el caso de Creed, que es parte de la saga de Rocky, sí, pero es distinto, ya no me lo explico. Entonces como que le vino esa especie de reinicio. Estos ejemplos fueron como una especie de reinicio de contar la misma historia, la misma historia de Rocky, la misma historia de Jurassic Park, y la misma historia de Star Wars, el episodio 4. Contarla de vuelta, pero con otros nombres. Contarla de vuelta, pero con otros nombres. Y así estas películas generalmente le fue bastante bien en taquilla. De hecho, Star Wars Force Awakens creo que está cuarta o tercera en la historia. Recabación histórica. O cuarta o quinta, después estaba Avengers Endgame, estaba Avatar, está bueno, bien. Después Jurassic World fue un éxito cuando salió, después tuvo la secuela, que fue un desastre. Y después tenemos Creed, que es la mejor de las tres películas acá, porque Creed es una maravilla. Esa película fue posiblemente la mejor película de ese año. Es una genial película y ya la voy a comentar a futuro en otros vídeos. Entonces, para que vean estos tres ejemplos, es como Hollywood intentaba siempre llevar este ejemplo de tomar cosas que ya conocemos a público. Por ejemplo, yo soy el público grande. Yo soy el público al cual le apunta Ghostbusters Afterlife. Esta gente le apuntó a gente como yo. 38 años, un poco ya viejo, con canas, que ya vio esta película cuando era niño, posiblemente, y después la vi cuando era grande y le gusta aún más todavía, por el estilo de humor todo improvisado. Y Bill Murray, que es un grande, es un ícono del cine. La cuestión es que Hollywood siempre se enfocó mucho en esto. En presentarle al público nuevo, historias ya conocidas, pero con otra pintura. La pintamos distinto, le ponemos un barniz distinto, lo pintamos de rojo al auto verde, y se lo vendemos a alguien nuevo. Oh, mira, esto es nuevo auto. Pero en realidad es el mismo auto, nada más que una pintura nueva. Y esto pasa con las tres películas. Creed es la que se diferencia un poco más por el estilo de dirección, por todo eso. Pero bueno. Para no ver mucho el tema, vamos a seguir avanzando un poquito. Ya vamos a entrar directamente a lo que es la review de la peli. Bien. Vamos a entrar por acá. Como ven ahí, Ghostbusters es muy importante. Yo les digo, obviamente, de entrada, si van a querer ver esta película de Afterlife, ustedes tienen que ver, sí o sí, Ghostbusters original. Bien. Bueno, y acá vamos a hablar un poquito de qué trata esta peli. La peli se ubica mucho tiempo después de los eventos de la primera película, porque acá no hacen referencia a la segunda. No hacen referencia a los hechos de la segunda película. Casi que es como una película que se olvida, se deja de lado, como que no existió. Entonces, vemos de entrada que está la familia, que era otra de la familia de Egon Spengler, que era Harold Ramis. Cuando tenemos a la hija, que es Carrie Coon, la actriz, que tuvo, por ejemplo, un ejemplo un poco nerdo, pero estuvo dentro de la Black Order de Thanos en Avengers Infinity War, por ejemplo. Que es la madre de estos dos niños, de estos dos chicos, que uno es el chico de Stranger Things, ¿no? Finn Wolfhard, y la otra chica que es Mackenzie Grace, que es la estrella de la película, que se llama Phoebe en la peli. Que es esta niña chiquitita, ¿no? Una fanática de la ciencia. Le gusta mucho la ciencia, usa anteojos y todo esto. Una mini Egon, básicamente. Llega a un pueblo porque han heredado la casa que era de su abuelo, o el padre de Carrie Coon, en la peli. Egon que ha muerto. Ha fallecido Egon Spengler, entonces han heredado esta casa. Se ubican en la zona y empiezan a ver que hay diferentes fenómenos paranormales dando vueltas. Phoebe encuentra, por ejemplo, dentro del armario, encuentra diferentes cosas, memorabilia, digamos, de los casas fantasmas. Encuentra el traje, encuentra el protopack. Termina encontrando el Ecto 1. Esto no es un spoiler, porque esto lo vimos un poco en el traje. Entonces ahí van viendo por qué lo relacioné un poco con Jurassic World, con Star Wars y con Creed. Porque de hecho, te cuentan un poco, es casi la explotación de la nostalgia de la peli también, en sí. Es también algo que les quería relacionar a lo de recién. Esta película también explota mucho la nostalgia, algo que en Hollywood se está haciendo mucho. La nostalgia por los 80, la nostalgia por los 70, por las franquicias viejas, por los viejos shows de televisión, que hacemos reboot, 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 reboot de todo, con IP conocida, en vez de experimentar con cosas nuevas. Pero bueno, este no es el caso porque la película me ha gustado, te lo aclaro. La cuestión es que, justamente, llegan a este pueblo, para mí es mucho el tema, ¿no? Llegan a este pueblo, se encuentran con, bueno, Phoebe empieza en una escuela de verano donde está Paul Rudd, el gran Paul Rudd, que lamentablemente sale poco en la peli, porque cada vez que sale es genial, son los mejores actores de comedia, es un tipo que destila carisma por todos lados, el tipo. La cuestión es que está poco en la peli, así que, aclaro. Después, bueno, Phil Wolfhardt empieza a trabajar en un local de comida, donde conoce a una chica afroamericana, que está ahí justamente en la imagen, y Phoebe se hace amiga de un chico que se hace llamar Podcast, que es de chico asiático, que es de otras cosas buenas de la peli. Me gustó mucho ese dueto que tienen entre ella y este podcast, este niño asiático. Después, bueno, Carrie Coon empieza a tener una relación así medio amorosa un poco, le empiezan a gustar un poco Paul Rudd, se invitan a salir, bla, bla, bla. Toda esta cosa va por ese lado. Mientras tanto, Phoebe empieza a investigar un poco qué pasó con su abuelo, ahí empieza a descubrir quién era su abuelo. Porque lo que te cuenta esta película es que ella no tenía una relación, nunca lo conoció, nunca conoció a su abuelo. Y Carrie Coon, que es la hija de Egon, tuvo una relación bastante mala con su padre, porque su padre medio que no le dio más bola, no la sigue viendo. Entonces te cuenta esa historia, hay un poco de resentimiento con la desaparición de su abuelo, de Egon. Y acá te explican la peli por qué desapareció. Eso va a ir en la parte con Spock. Bien. Después, bueno, obviamente empiezan a aparecer fenómenos paranormales. Empieza justamente Paul Rudd, se une a Phoebe, a Podcast, empiezan a ver estas cosas, le interesa mucho, porque Phoebe es muy fanática de la ciencia, entonces Paul Rudd también se engancha mucho hablando con ella. Descubre una especie de una caja esta donde guardan los fantasmas, ¿no? Cazaban los fantasmas. La destraban, la abren y se empieza a escapar uno de estos fantasmas, por ejemplo en el puerto. Vemos que hay una actividad paranormal rara en una especie de montaña, y ahí vemos cómo hay cosas que empiezan a suceder, que empiezan a linkearse con cosas de la primera película. Bien. Después, esta cosa la vimos en el tráiler, cuando descubren el acto 1, y los chicos, con Phoebe, con Podcast y con Finn Wolfhard, principalmente, empiezan a ir por el pueblo con el acto 1. Pero ahí empiezan a tratar de cazar este fantasma, hay un fantasma que se escapa, hay un problema que puede comer metal, que no está Slimer en la peli, está otro fantasma parecido, puede comer metal. Entonces sale con el acto 1 en medio del pueblo, ¡vum! Listo. La secuencia puntualmente está bien hecha, está bien dirigida. Hay un pequeño problema, mínimo, casi como una especie de nitpick, que hay poca gente en el pueblo donde están. Es un pueblo casi fantasma. Pero no parece hecho a propósito, porque hay momentos en la peli donde vemos que hay un ataque, donde se ve más gente, y uno dice, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió esa gente? Me parece que un pequeño error de producción de la película, pero no lo va a afectar mucho. Entonces, bueno, como les decía de esto, mucho de lo que trata la peli es la nostalgia. Es lo que ya no tenemos, lo que ya se fue, que Egon, que es la pérdida de Egon, justamente. Justamente, justamente para muchos de sus amigos y para su familia. La desaparición de Egon Spengler, que es lo que impacta muchísimo a lo largo de toda la peli. Entonces, van a ver ahí, cómo, más adelante, empieza a suceder esto. Y acá vamos a entrar a la parte con el spoiler, porque ahí vemos que está The N.A. Croyd, y acá vamos a ver qué pasa. Bien. Vamos a darle de acá, y voy a poner Spoil. Perfecto. Obviamente, esta película se relaciona directamente, casi con la primera película, en el hecho que seguimos conociendo un poco el trasfondo de lo que fue ese ataque y esa aparición de los, por ejemplo, del gigante malvadisco, gigante, el Stay Puft gigante, y todas las apariciones que hubo en la ciudad de Nueva York, creo que de Manhattan o Nueva York, ahora no me acuerdo, del edificio que era justamente, estaba manejado por tal Ivor Yandor, y la aparición de Goser, de esta especie de demonio andrógino, ¿se acuerdan de eso? La película es una gran peli, Ghostbusters, la original, pero más que nada, una comedia, no era una película, no era una película, digamos, tomada en serio, de alguna forma. Sí, una gran comedia, muy bien escrita, mucho uplib, mucha improvisación y todo eso. Lo que pasa con la peli es que exitosamente logra presentar esta historia para un público nuevo en sí, para el público viejo también, y no tomando a lo que pasó antes como un chiste, como una cosa que, ah, fue una basura, ah, nos reímos de esta gente porque son todos viejos y estúpidos, no, no pasa eso. La película trata con mucho respeto a la primera. Tal vez, tal vez, justamente va de la mano con que están involucrados los dos Raidman, están involucrados acá en esta película. Y ya van a ver qué es lo que pasa más adelante. Bien, acá más adelante aparece Dan Aykroyd, donde Phoebe, llamando al número, el viejo comercial de los Cazas Fantasmas, llamaba, y la tiene justamente Dan Aykroyd, que le especie de dar una especie de trasfondo de qué pasó con los Cazas Fantasmas luego de que, que Egon Spengler se fuera. Bill Murray se fue a ser profesor. El personaje de Ernie Hudson se hizo millonario, tiene una empresa. En la película, por ejemplo, aparece Janine, también aparece en la peli. O sea, aparece en algunos personajes también de las primeras. Y Dan Aykroyd se quedó con esta especie de lugar medio raro, ¿no? Entonces, claro, ella, Phoebe empieza a notar que va a necesitar ayuda. Y llama como para decir, bueno, necesitamos ayuda y todo esto. La cuestión es que Dan Aykroyd está como bastante enojado con todo lo que pasó antes. Bueno, bien. Pues bien, vamos a continuar acá. Bien. Entonces ahí vemos justamente la película gira básicamente por la nostalgia. Gira por todo lo que sucedió hace tiempo, años atrás y cómo se relacionan con esto. Y ahí vamos a ver esta parte muy buena. Vamos a ver acá. Ya voy a enganchar un poquito por acá. De por qué están justamente los Cazas Fantasmas. Y por qué está Harold Ramis. ¿Qué pasó acá? Pues bien. La cuestión es que más adelante los chicos encuentran los trajes de los Cazas Fantasmas, esta especie de monos, de monos para con los logos y todo esto. Y salen justamente a buscar esto, a investigar este tema que pasa en la ciudad. esa parte se sintió un poco forzada. ¿Por qué? Porque como les decía hace un rato, la película funciona más que nada para un público adulto, para el público fanático de la primera película de Cazas Fantasmas. No funciona tanto para el público nuevo al cual quiere apuntar que es por ejemplo el público que ve Stranger Things, que en Stranger Things es una gran referencia a los Cazas Fantasmas. No funciona para el público nuevo, me da la impresión. A mí me parece que esta película funciona más que nada para el público como yo. Un público grande, que quiere ver a sus actores conocidos de esa película nuevamente ahora. Más viejo, más arrugado, pero no importa. Y quiere ver un homenaje a Harold Ramis, que aparte de ser un actor, era director y dirigió una gran comedia, posiblemente de las mejores comedias que he visto en mi vida que es Groundhog Day con Bill Murray y con Danny McDowell o El Día de la Marmota. Véanla porque es una maravilla película. Aparte de ser actor, era escritor y era director Harold Ramis. Falleció, falleció hace un tiempo ya y esta película casi es una guenaje y está dedicada a él, está dedicada a Harold Ramis. La película en sí, los últimos 30 minutos, que es donde brilla principalmente y principalmente el punto fuerte de la peli, es un gran homenaje una carta casi de despedida y de amor a Harold Ramis. Y ahí es donde funciona muy bien la peli. Porque hasta ese punto la película tiene una dirección un poco plana. ¿Por qué les digo esto también? Dirige Iván Reitman junto a Jason, Jason Reitman dirige que tenía muchas comedias, dirigió antes incluso comedias más que nada independientes y se nota una dirección un poco plana en algún punto. Es como no tiene una fotografía exalte, no tiene una fotografía fuerte en cámara, no tiene un gran gasto de dinero la peli, se nota que no tiene un presupuesto muy alto. Y hay una cosa con el tema de los actores jóvenes, digamos, sacando a McKenna, McKenna Grace, que es la mejor actriz del elenco de los chicos, el resto se siente como que le falta en desarrollo a Finn Wolfhard por ejemplo no hacía falta que esté, para mi gusto. Finn Wolfhard que no es un mal actor pero también uno por dentro dice ¿por qué le dan tantos roles en Hollywood? ¿Qué le ven a este chico? La verdad por ahora para mí no sobresale. La cuestión es que me da la impresión que le faltan se nota que le han cortado escenas a la mitad de la peli. No parece brusco, me parece que son escenas típicas escenas que se cortan por el tema de carácter, de desarrollo de personajes, da la impresión que le han cortado un poco a la mitad de la peli. Ya van a ver cuando la vean. Porque justamente Phoebe y Podcast son los chicos que más interesan la peli. O sea, con ellos dos la película funcionaba sola, pero no, te quieren poner a Finn Wolfhard y la afroamericana siendo los nuevos cazafantasmas. Que eso no funciona y están pocos juntos y es como que no pasa nada. Descubren al final la cueva donde está donde está escondido un muro donde está detrás Gozer y se termina escapando Gozer. Ahí descubren un poco qué pasó con Egon. Al comienzo de la película Egon muere y descubrimos que él tenía una especie de sistema de bloqueo juntamente con los rifles para proteger al pueblo de una especie de explosión de fantasmas que salgan de ahí. Se escapen. Entonces él se sacrificó de amor. Lo que te cuentan es que Egon no es que abandonó a su hija. Él seguía la vida de su hija pero se fue porque él quería proteger había descubierto donde estaba el epicentro de toda esta actividad paranormal y él quería proteger a todo el mundo de este tema. Eso es lo que te revelan después más adelante de la peli. O sea, Phoebe va descubriendo todo esto con nosotros. Es como la espectadora. Va descubriendo todo esto. Es como la Rey Skywalker de la peli. Entonces ya pasando un poco más adelante justamente más adelante Goser se libera. Ya les voy a contar quién es Goser y ahí caen los que hacen fantasmas. Ahí caen justamente Bill Murray Ernie Hudson y Dan Aykroyd y tratan de detenerlos junto con los chicos. Hay una pelea digamos está bien la pelea no tiene una gran coreografía que digamos y ahí viene justamente esta parte donde viene ahí que está el fantasma de Egon Spengler porque acá durante la peli vemos que el fantasma este lo está como guiándola a Phoebe a su nieta. Está guiándola pero no vemos que aparece. Vemos como que usa luces usa cosas que como indicándole que tiene que agarrar esto tiene que buscar este libro tiene que buscar este armario y acá donde aparece al final en este plano arriba aparece al final esta especie de CGI de Harold Ramis que lo viene a anticipar en un video de Red Leather Media por cierto ayudando a sus compañeros están en un plano están los cuatro usando el los rayos justamente con su nieta esa parte me gustó mucho no me emocionó particularmente no sentí ningún tipo de emoción o tristeza por el tema pero creo que está hecho con respeto está hecho bien después de esto logran derrotar a Gozer y ahí vemos como la despedida final Harold Ramis se despide de su hija y se despide de Phoebe al final ese es básicamente el final de la película porque después de esto termina viene la dedicatoria para Harold Ramis y son el tema de los Casas Fantasma el de Ray Park básicamente es el parte final los 30 minutos final son buenísimos 30 minutos finales es lo mejor de la película es lo que me parece le va a gustar mucho más a la gente el resto de la peli es un poco discutible el tono más que nada a dónde va apuntado no se sabe bien me parece que esta peli quiere apuntar a dos públicos y en realidad tiene que apuntar uno solo que es el nuestro el público viejo público grande viejo ya que le gusta este tipo de películas y que no le da ganas de ver otro tipo de review o reinicio con pendejos o con chicos bueno entonces esa parte está muy bien aparte al final todo bien pero después quería mostrarles esta mujer que sale en esta película también y ya ahí lo voy a revelar justamente porque hay todos estos personajes y le voy a revelar quiénes son obviamente J.K. Simmons sale en la peli y es Ivor Shandor y lo curioso de todo esto que sale creo que sale un minuto apenas creo que tiene un diálogo y aparece Gowser y lo parte a la mitad algo particular que yo no sabía de esto cuando hice la reseña cuando estaba armando la reseña para mostrárselo a ustedes es que J.K. Simmons apareció en la premiere de Ghostbusters Afterlife como diciéndole a todo el mundo hola estoy acá voy a aparecer o sea casi que no es un cameo estaba casi en un sello que va a estar J.K. Simmons en la peli la cuestión es que también está Olivia Wilde una mujer preciosa mujer que es la directora por cierto y es la que hace de Gowser en la peli y ahí ven justamente cómo está ella está bien en la peli no es que se destaque mucho pero está bien está bien en la peli es como un cameo simpático es como una aparición simpática de actores conocidos ambos no sé si me queda algo más bueno justamente las post crédito y esto es lo mejor las post crédito son gol ¿qué pasa con las post crédito? luego justamente de escuchar el tema de los casos fantasma y todo esto que genial el tema de Ray Parker de Ray Parker Junior vemos dos post créditos una post crédito que refiere mucho a una escena a la primera escena que tiene Bill Murray en casos fantasma que es donde el tipo estaba engañando una mina para a ver si jugando un juego de seducción con una mina tratando de leer la mente ¿no? el tema de las cartas pero en este caso está con una mujer ¿y quién es la mujer? Sigourney Weaver está Sigourney Weaver acá que repite su rol su rol de Dana Dana Barrett es excelente excelente la post crédito super química de Bill Murray y ella buenísimo funciona Sigourney Weaver se ve fantástica espléndida una gran actriz un ícono del cine otro ícono del cine fantástica la post crédito me dejó una sonrisa enorme en la cara me encantó a mí me pareció muy buena y la última post crédito es un poco más que me parece que quieren apuntar a una secuela que es una post crédito donde vemos que hizo Ernie Hudson en este tiempo es un empresario y que tiene todavía a cargo si no me equivoco él tiene a cargo la vieja esta especie de estación de bomberos que era la base de los cazas fantasmas él va llega de vuelta y vemos como que la puerta esta que era una especie de el tema de los de los fantasmas y hay como una especie de una luz verde creo significando que se están por escapar o se han escapado y termina con el logo creo del logo del fantasma este como está no me acuerdo lo que estaba haciendo estaba haciendo dos o tres con la mano no me acuerdo la cuarentena que está muy bien las post créditos son muy buenas la última media hora esencialmente es lo mejor de la peli hay otra cosa que ya le para ir pasando a la crítica final por cierto ahí está el elenco viejo queríamos mostrar también algo para ir cerrando que esto que está de fondo que lo había dejado de fondo acá ya voy a pasar a la review digo al puntaje esta cosa de fondo que sale los Stay Puft que son los Stay Puft que ustedes justamente en el momento aparece la especie de los perros justamente ahí donde transforma a Paul Rudd y a Carrie Coon como pasaba en la primera película acá no está Rick Moranis por cierto menos mal que no esté pero aparece los Stay Puft en un supermercado todo en una especie de versión de Baby Yoda una especie de Stay Puft chiquititos así lo cual es un poco contradictorio porque acá vemos que hay una marca que ha usado la imagen de los gigantes de Malvadisco lo ha usado comercialmente cuando ustedes recuerdan que en la primera película un gigante de Malvadisco enorme aparece en la ciudad y empieza a pisar todo empieza a destruir toda la ciudad entonces ¿por qué lo usaban para vender? bueno, no importa ahí sale 1.20 un dólar con 20 barato estaba ¿no? esta parte simpática el efecto el efecto de vida también la peli es correcta está bien producida yo creo que sí para antes ya de pasar a la calificación final yo lo que digo es que se nota que le falta un poco de desarrollo de los personajes jóvenes que en verdad son los más sacando a Phoebe y a Podcast el resto de los personajes no están bien los personajes jóvenes los chicos no están bien es como que hacía falta una reescritura o en todo caso sacar un personaje me quedé con la sensación como que le faltó ahí le faltó ser un poco más sólida puede ser más corta incluso la película la película dura dos horas puede ser mucho más corta pero me parece que está en general la película está bien ahí vamos a pasar a la calificación ya que estamos ya que estoy haciendo la conclusión así que en resumen la película me gustó me entretuvo McKenna Grace es la actriz más destacada de la peli tiene mucho talento la niña creo una chica creo que tiene 15 creo que tiene 15, 14 ha aparecido muchas películas conocí Capitán Amaro la aparición va de series está bien el chico que hace podcast me gustó me parece que el humor está bien Paul Ruth tiene buenas apariciones aunque esté poco pero lo más importante es los 30 minutos finales los 30 minutos finales son buenísimos si son fanáticos de esta película si son fanáticos de esto la tienen que ver por esos 30 minutos finales porque es gloria gloria a mi me encantó me gustó mucho me parece las one liners que le dan a estos personajes que están muy bien me parece que es lo mejor que tiene la peli y eso es lo que iba con el comienzo del video de que esto es un ejemplo de como Julio puede hacer cosas buenas con esta especie de reinicio secuelas raras que después pasan después 80 años 20 años y hacemos una secuela y negamos las 50 secuelas que hubo antes y hacemos una nueva una especie de reinicio que le pintamos de nuevo realiza lo más de lo mismo este es un ejemplo de algo bueno de como entre tantas cosas que hace mal Hollywood puede hacer una película buena como esta una buena película entretenida respetuosa con la original que en general está bien actuada hay buenos cameos me parece que tomo con respeto mucho de lo que pasó en las películas anteriores así que me parece que en general no tengo mucho más que decir de la peli me ha gustado así que mi calificación para Ghostbusters Afterlife o el legado es un 7 7 puntos ahí lo ven ahí voy a ver si lo puedo el 7 que queda un poquito por ahí no ahí está ahí lo voy a mover acá un 7 puntos 7 puntos para Ghostbusters Afterlife una buena película así que bueno ahí tienen mi calificación así que bueno vamos a ir sacando por acá así como siempre like si te gustó el video comentame que te pareció esta peli que te parecen las secuelas viste la casa de fantasmas con mujeres que te parece esa película yo nunca la voy a ver no creo que la vea no tengo ganas de verla no es por ser machirulo y todas esas cosas no me gusta el humor que tiene me acuerdo los colores de fluorescente me daba epilepsia cada vez alguna parte de la película así que bueno no quiero ver la secuela original tampoco así que bueno como siempre like si te gustó si te gustó suscríbete al canal gracias por estar ahí conmigo en estos últimos tiempos así que vendrán más reseñas y bueno la esperamos en la próxima así que arrivederci como verán estoy viendo para todos lados porque estoy acomodando la cámara así que bueno adiós muchachos y muchachas nos vemos la próxima bye bye